El presente de la naturaleza es muy distinto a lo que muchos plantean. Hoy en día las redes sociales están repletas de mentiras y exageraciones y en este vídeo te vamos a mostrar la verdad de los terremotos y volcanes. Cuando de terremotos hablamos, los medios amarillistas y mentirosos siempre hacen énfasis en el cinturón de fuego. Esos desinformadores en internet aseguran que las fallas tectónicas que están conectadas entre sí acumulan energía que se desplaza entre las placas, cuando es totalmente falso. Estos farsantes de la información juegan a adivinar terremotos. Lo cierto es que estos fenómenos naturales no son predecibles. El cinturón de fuego en el océano pacífico es la parte del mundo donde los terremotos son más frecuentes. Naciones como Chile, Indonesia, Japón, Filipinas, Alaska en los Estados Unidos, Papua Nueva Guinea, están acostumbrados a vivir con terremotos fuertes. Para ellos, estos fenómenos son de lo más habitual. Si hacemos un ejercicio de una proyección de terremotos en el cinturón de fuego, es obvio que se va a nadar, porque nunca va a dejar de temblar. Esto no es predecir, es mentir. Estos personajes aprovechan cualquier sismo para explotarlo, engañando a la audiencia con información falsa y exageraciones que infunden miedo. Estos farsantes manipulan a la gente mezclando términos científicos con su religión, para hacer creer que los terremotos y erupciones volcánicas son indicios del fin del mundo. De la misma forma, podemos asegurar que las erupciones volcánicas no están conectadas con la actividad sísmica, porque ambos fenómenos son provocados por diferentes motivos. Por un lado, las placas tectónicas ejercen presión para generar los terremotos, y por el otro, las cavidades magmáticas son las que acumulan la presión para poder apreciar de estas erupciones que vemos. En una labor propia de investigación, descubrimos que los terremotos están cambiando a nuestro planeta, y que el cinturón de fuego ya no es el epicentro de los desastres. Si hacemos un recuento de los terremotos de mayor intensidad ocurridos desde octubre del año 2020 a febrero de 2021, podemos ver que los sismos de mayor potencia han sido en el cinturón de fuego, pero también han sido los menos destructores. En cambio, los terremotos ocurridos en Europa han sido los más destructores, pero de menor magnitud en la escala de Richter. ¿Por qué pasa esto? Se debe a una combinación de factores entre el epicentro y la profundidad de un sismo. Por ejemplo, el terremoto magnitud 7.0 en Filipinas, ocurrido el día 21 de enero del año 2021, tuvo una alta profundidad a 95 kilómetros, con un epicentro distante a la costa, a 260 kilómetros, y por este motivo los efectos sobre la población fueron menores. Caso contrario fue el terremoto destructivo en España. El movimiento telúrico apenas alcanzó la magnitud 4.4 en la escala de Richter, pero fue suficiente para llegar a la escala 5 en Mercalli, que indica que el movimiento fue muy fuerte. El sismo tuvo muy poca profundidad, solo 10 kilómetros, y un epicentro cercano a 11 kilómetros al oeste de la ciudad de Granada. Por estos motivos, los efectos del terremoto fueron tan severos. Tenemos la evolución de los sismos de los últimos 30 días, y como verán, si alguien quiere hablar de predicciones de terremotos, no va al caso. La zona del cinturón de fuego está saturada, y es normal, porque es parte de un proceso de años de constante actividad sísmica. Pero ¿por qué estos personajes que se dedican a adivinar terremotos no voltean a Europa, donde esto ya se salió de control? Lo que se está viendo hoy son presagios anunciados, que no tienen nada que ver con muchos desinformantes y sus juegos de adivinanzas. La verdad está ahí, compara los terremotos de Europa con los del cinturón de fuego, saca un pensamiento único, la destrucción se está viendo en todo nuestro planeta. Aquí en Celeste Centauri nos anticipamos de forma correcta a lo que hoy se vive en el viejo continente. Los terremotos y la destrucción son acontecimientos que ya nos afectan a nivel planetario. Están en lugar, seguramente, solo por lo que estamos realizando. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Ik te voy a darbbe! ¡Nos vemos! ¡ czyli aumento sietearak, se era neta,¡arius un hermano! pero... ¡Deprem! ¡Deprem! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Ay, la puta madre! ¡Ay, la puta madre! ¡Franco, por favor! ¡La puta madre! ¡Ay, no, no, mi amor! ¡Ay, para! ¡Ay, no, no! ¡Es muy fuerte! ¡Ay, no, no! ¡Cálmate, cálmate! ¡Ya pasa! ¡Ay, mira! ¡Es muy fuerte! ¡Es muy fuerte! ¡Es muy fuerte! ¡Ven, agarra una toalla! ¡Vamos por la escalera! ¡Vamos! 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 Cuando se habla de terremotos, hay que hacerlo con responsabilidad, sin alarmismos ni exageraciones. Son eventos que seguirán ocurriendo y lo único que nos queda es actuar con prevención.